Si alguna vez te beses más de la cuenta Cuando yo cuento en cuenta Tú le pones 20 más Es su sociedad Todo loco al final Es porque no soy igual Si le volvió un adicto Hace este compañero ¿Qué tal es? Bueno, por lo que me pedo Y tú estás en un despropósito de... ¡Tracias! ¡Buenas tardes! Bueno, no te preocupes Esto es un litro, es para probar Si me volvió un adicto Hace este compañero Quizás cuando vas a ir A ver, eres mi casa No recuerdo todavía Que decías tú Que ese minuto no eres tú Si no se está Sin tus besos de soplillo Sin la falta de tornillos Que tú me has hecho perder Si no se está Sin tu foto En el prosillo Sin la lluvia De tus dedos Esculpidas en tu piel Si no sabía hacerlo De la boca En tu canto Cuando al fin te convencí Acaliciendo una voz En aquel que me constipo Unos lobos Tan pequeño y tan precoz Quiero ser el cielo Al manual de los excesos Pesarte los pasos Pesarte los pasos Llegarte los pasos Y cuando me marché Cuéntales que no fui Que estaba muy bien Por dentro Y mi aliento A montar A quitar Mi camino Si me ha escapado Ya veces este año Tantos golpes y arañazas Tanto a tu vida Del camión Pesarte los pasos Pesarte los pasos Pesarte los pasos Que no sabía hacerlo De la boca De una dieta De una dieta De una dieta Para jugarme las almas Aún recuerdo Todavía Que decías Que ese mito no eres tú Aún recuerdo Todavía Que decías Que ese mito no eres tú Quiero ser un pie Pesarte los pasos Pesarte los pasos Llegarte los pasos Llegarme los pasos De ti Y cuando me mates Cuéntales Que no fui bueno Que estaba muy bello Por dentro Y mi aliento A montar Al quitar Mi camino Y mi aliento Y mi aliento Y mi aliento Que no fui bueno